Y muy bien amigos, sean todos bienvenidos a la parte 2D de Biomedes Parkour, donde nos quedamos la última vez, acá en el mapa parkour. Y bueno, a ver, chequeamos el checkpoint este, y bueno, seguimos el... ok. Seguimos el mapa donde nos quedamos antes y perdí las botas, ok. Vamos aquí nada, acá, ok. La última vez creo que lo viste mucho y no creo también que haya estado tanto, que lo viste algo así, pero tanto no. Ok, ya, 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 ya. Esta sí jugó, esta sí jugó, bien, a ver. Ok, seguimos acá, puede ser... opa. Ujú. Se que no es tan difícil el mapa este, opa, es que... ay, que no soy tan, tan bueno jugándolo. Ok, voy por acá. Pum, mira un atajo. Pum, mira un atajo. Pum, mira un atajo. Eh, acá, eh. Eh, acá. 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 Salta acá. 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 No, no, no. Uh. Ok, podemos ver así. Ok, acá. Acá. Uh, no, no. Pierdas. Eh, Slender. Ok, ya. Como que estoy mucho... Ah. No tiene sentido caer acá, no voy por una escalera así. Ok. Uh, yuyuyú. A ver. Ok, después mil veces seguimos acá. Voy, voy a tratar de, 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 de jugar mejor. Mentira, voy a seguir jugando igual de mal porque no, no mejor eso acá. Uh. Ok, acá. 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 Ok. Más que nada tratemos de noooo a través del mismo lugar. Ok, como que perder ya, ya está, el destino ok. Vamos a seguir el mapita hasta acá. A ver, vamos. Wow. creativo no será más fácil vamos a dejarlo en pacífico como decía al principio vamos a ir más que nada acá acá vamos a tratar de hacer algo así así vamos bien acá voy a hacer un super atajo irme de acá pero no no hagamos trampa ok, es un mapa ok checkpoint te has llegado hasta aquí eres muy bueno continúa para saber si eres aún mejor un poco de música puede relajarte oh, gracias qué bueno ok tenemos la pisola acá vamos ok así como el meter sería esto no, 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 no no, no no sé una cosa vamos a hacer esto acá ya 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 escuchamos doblemente y nos relajamos el doble ok vamos a relajarnos el doble no puedo salvarme ahí no ok no estoy bien oh 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 ah ah p*** no vuelvas p*** música a ver ah 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 ue sabe en que me concentro más y tengo esto así profesional ah 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 no or por g Ok A ver Ok, ya Ya como que cansa Ok, si acá quiero saltar Esto es lo que tengo que romper Ahí está Mucho mejor A ver Seguimos con The Biomass Parkour Aca recién A ver Uh Esto es lo que no me gusta Cuando tú saltas Saltas por abajo Justo en En el momento que es lado Es que ya Como siempre Y listo Uh ¿Ven? Enter de a poco Ahí está Ahí está Ven que así Sí, llegamos Yo sería Netter Que le falta el fuego Pero no importa No, vivo 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 No sé No sé Porque siempre En el momento De grabar A mí me llaman Porque yo no tengo Tanto tiempo Para grabar No tengo Todo un día Libre Porque eso No subo tantos Videos Bueno, a ver ¡Callate! Estos gatos Buah 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 Cheap Cheap Point Parece que si Eres mejor De lo que pensaba que tanto más sobrevives, sobrevivo mucho, que me estoy engañando, el mapa se ve muy muy bueno y me caigo otra vez que uno que activa el checkpoint, voy a tratar de hablar más fuerte porque es obvio que no me entendieron nada así que vamos para acá, si soy un buen jugador, pues yo no soy tan digamos viejo en jugando Minecraft porque empecé el año pasado, ok, empecé el año pasado y aprendí cosas así que por eso hice como sobrevives en Minecraft, creo que le conviene el nombre ahora solo es Minecraft, como construir, como hacer esto, ya tengo, creo que no sé si está editando, no, no lo hice, mejor editarlo, el video de el video de como hacerlo, los palos, eso, los palos, espadas, varas, flechas, arcos, ok, como que el mapa está mal hecho justo en esa zona de ahí no está mal hecho, así que yo voy a seguir jugándolo como debiéramos jugarlo, normal y sin trampa nada, el parkour es una de las cosas más difíciles, bueno, justo me pego, ok, pues es Minecraft, es un juego que está creado, bueno, creado, está especificado como un juego, digamos, hecho para parkour, no mapas parkour, mapas de aventura, laberinto, que se yo, mira, también voy a jugar más mapas, no solo parkour, les voy diciendo, así que también recuerda suscribirte a mi canal a Virtuto Games, acá subo video, no tengo horario, hasta ahora no sé, a ver, y, sí, ok, ahí bien, ven, ahí bien, partemos de llegar más que nada, acá ok, 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 ok Suerte Cofre ender vacío Unas gotitas Me agarro una por si acaso Ok, nivel 2 Elevador Shotpoint Y bueno, hasta acá llegó este video Espero que les haya gustado este video De Mioven Parkour parte 2 Y tampoco recuerdo subiendo videos tanto seguido Y bueno, voy a tratar de subir videos un poco más seguido Así que recuerden también suscribirte a Fartototogames Y seguirme en mis redes sociales, ya saben Acá Facebook Acá abajo, sí, Twitter al lado Google Plus, darle like a este video Y suscribirte a Fartototogames en YouTube Muchas gracias por ver el video Recuerda, hace todo el ejercicio Bueno, muchas gracias por verlo y nos veremos En la siguiente edición de Mapa Lo que sea que haga, o tutorial Adiós, y muchas gracias por ver este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!